Es momento ahora de hablar de salud y para eso la tenemos aquí en el piso acompañando en dos a la doctora Daniela Esturo, especialista en medicina ortomolecular y nutrición. Dani, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Daniela, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Bueno, ¿qué es la microbiota? ¿Vamos a arrancar hablando de eso? Bueno, sí, ¿te acordás que en la columna anterior hablamos sobre todo lo perjudicial del gluten, sobre todo, todo lo que afectaba a nivel del intestino y que íbamos a explicar un poquito más, pero para que la gente lo entienda, qué era la microbiota? Bueno, la microbiota es el conjunto de microorganismos que nos habitan. Estamos llenos de bacterias, tenemos más bacterias que células. Por ejemplo, para hacerte una idea de las millones y millones de células que tenemos, entre dos y tres veces más tenemos microorganismos. Y no digo bacterias, porque dentro de lo que son los microorganismos, la mayor parte son bacterias, pero también hay hongos, virus, arqueas, tenemos también algo que se llaman fagos, que son como similvirus, pero bueno, para tener una idea, que no solamente son bacterias. La microbiota es el conjunto de todos esos microorganismos que nos habitan. Y digo que nos habitan porque está muy difundido el tema de la microbiota a nivel digestivo en el intestino, que es muy, muy importante. Pero además están no solamente en el intestino, sino que tenemos la microbiota de la piel, del oído, de la mucosa o la faringe, o sea, la boca, la mucosa vaginal, la microbiota que corresponde a la mucosa vaginal, ¿no? Y toda la piel. Y todo tiene un fundamento. Y podemos considerar que la microbiota es un órgano, porque tiene un montón de funciones. Bien, me estoy enterando. La microbiota es un órgano, o sea, se podría considerar como un órgano más en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de funciones vitales importantísimas y cuando se altera nos enfermamos, que es lo que pasa con un órgano. Bien, ¿y cuáles son esas funciones? Algunas, si querés, las que son vitales, que se pueden alterar y enfermarnos. Sí, bueno. Es importante también tener en cuenta cómo se forma esa microbiota, ¿no? O sea, el bebé cuando nace prácticamente es estéril adentro de la panza. Bueno, ahora ya se sabe que puede haber una microbiota placentaria, o sea, que es como una huella dactilar o en el líquido amniótico también se pueden encontrar algunos microorganismos que son saludables. Pero la principal colonización donde se empieza a formar la microbiota es a partir del nacimiento. Entonces, es muy importante cuando viene un paciente empezar a preguntar un montón de hábitos que parecen a veces hasta que no tienen sentido. ¿Cómo? ¿Cómo nació? Si por parto normal o por cesárea. ¿Qué comía de chico? Si tomó leche materna. Sí. Porque el primer, la primera impronta de la formación de la microbiota es en el parto. No es lo mismo nacer por parto normal que por cesárea. ¿Por qué? Porque cuando el bebé sale por el canal de parto, ahí incorpora principalmente los lactobacillus, ¿no? Que colonizan el intestino, que van a formar parte de la microbiota saludable en un adulto. También es importante la lactancia para formar una microbiota saludable y los hábitos de vida. Aunque parezca contradictorio, el exceso de higiene puede afectar la microbiota en forma negativa. Por eso no es lo mismo un bebé que se cría o un niño que se cría al aire libre, en contacto con la tierra, con las mascotas, que un chico que está encerrado en un departamento, cuidado, y que la madre está todo el tiempo limpiando todo con lavandina. No. Es así. Eso es importante saberlo. Es muy, muy importante. Y ni hablar de la alimentación. Sí. Bueno. Y cuando esta microbiota se, digamos, se enferma, o bien, vos sabes lo que te quiero preguntar. Sí, sí. ¿Qué genera en nosotros? ¿De qué nos enfermamos? Bueno. Esta microbiota, este conjunto de bacterias, siempre se encuentra en un estado de equilibrio. ¿Eh? Porque dentro de lo que son esa gran cantidad de bacterias o microorganismos, mejor dicho, hay algunos que son saludables y otros que son patógenos. Entonces, cuando están en equilibrio no pasa nada. Eso se llama eubiosis, equilibrio. Cuando se produce el desequilibrio, ¿por qué? Por muchos factores. Principalmente la alimentación. Los ultraprocesados, los aditivos, los edulcorantes, son una de las mayores causas de disbiosis, disbiosis alterar esa muestasis, ese equilibrio. Los edulcorantes, los ultraprocesados, el exceso de harinas en cuanto a alimentación, comer a cada rato. El estrés, no dormir, el consumo de algunos medicamentos, sobre todo cuáles, los antibióticos. O sea, tomar antibióticos sin fundamento y por tomar altera la microbiota y nos va a producir un montón de consecuencias a futuro. El uso de los inhibidores de la bomba de protones, que se toman prácticamente venta libre. El omeprazole, el lanzopral, por algo está la acidez del estómago para digerir. El exceso de ingesta de corticoides también, que es muy frecuente. Todo eso altera ese equilibrio que tenemos que tener de la microbiota, de estos microorganismos y producen enfermedad. ¿Qué producen? Para entender qué producen, tenemos que saber qué funciones tiene la microbiota o ese conjunto de microorganismos. principalmente regula las defensas. Una microbiota sana nos protege contra infecciones y un montón de otras situaciones porque de eso depende la inmunidad, una buena inmunidad. Además, tienen funciones importantísimas como síntesis de vitaminas. La mayor parte de la vitamina B12 y la vitamina K se producen en el intestino. Ya hace más de 2.000 años Hipócrates decía que las enfermedades comienzan en el intestino. Mirá esto lo milenario que es. La falta de consumo de fibras, o sea, las bacterias también actúan en la digestión de fibras. Muchas fibras no se digieren con enzimas naturales, las digieren las bacterias y forman elementos importantísimos para la nutrición del intestino. Por ahí alguien lo lee, el beta-hidroxibutirato es un gas fundamental para poder nutrir el intestino. Importantísimo. Se forman neurotransmisores. Por ejemplo, el triptofano, que es un precursor de neurotransmisores como la serotonina, la melatonina, la dopamina. Son todos neurotransmisores que nos van a equilibrar. Por eso, ¿qué síntomas puede producir? Inflamación, irritabilidad, insomnio, anemias, enfermedades autoinmunes. Porque cuando eso está alterado y aumenta la permeabilidad intestinal, ¿qué pasa? Aumenta la inflamación, la predisposición a enfermedades autoinmunes, enfermedades neoplásicas. O sea, la obesidad tiene que ver también con este control de los neurotransmisores. O sea que una microbiota alterada nos altera un montón de aspectos. Sí, evidentemente sí. ¿Y hay un tratamiento puntual para esto o solo cuidarse lo que uno come? Bueno, el tratamiento es un proceso. Primero, diagnosticar lo que es una disbiosis. Porque a veces podemos pasar por un proceso de una gastroenteritis infecciosa o una intoxicación alimentaria. Y eso, bueno, es puntualmente esa enfermedad. Yo no estoy diciendo que no hay que tomar antibióticos o que no hay que tomar corticoides. Digamos que no estoy dejando la alopatía de lado, pero no un uso irracional. También la alimentación es fundamental. Es un proceso individual. Porque hay que ver qué está comiendo esa persona, cómo siente, cómo piensa, cómo duerme. Porque no somos solamente los que comemos. Nos alimentamos de varias cosas. Nos alimentamos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que recordamos. O sea que todo tiene que ver con la salud integral. El estrés se manejará de acuerdo a la individualidad de cada persona. La alimentación, lo mismo. No es solamente dar probióticos, prebióticos y llenarnos de medicación. No. Yo siempre digo lo mismo. Consultar. Claro, consultar. Primero, fundamental. Claro, es individualizar. Ver por qué. Porque las causas son personales. Y ahí comenzar el proceso de sanación o el tratamiento posible. Por supuesto. Es un proceso personalizado. Es así. Gracias, Dani. No, por favor. Muy amable por estar acá. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego.